Yo creo que hay que revisar la previa de estos sucesos, digamos, en donde hay una parcialidad que se manifiesta en el Poder Judicial, se construye de alguna manera o se influye para construir un enemigo y después políticamente se desconoce al otro. Entonces, digamos que en ese combo es un umbral de violencia, ¿no? Que pone en peligro la democracia precisamente porque se desconoce al otro, ¿no? Y esa situación creo que es la que tenemos que reflexionar y de cómo subsanar esto. Me parece que este acontecimiento habla de esa posibilidad en donde es necesario amalgamar ideas, creencias, aptitudes para que florezca de alguna manera o emerja una cultura soberana y que ensanche la democracia, ¿no? O sea que eso es lo que nosotros necesitamos, el respaldo popular, la participación popular.